los derechos adquiridos que se tienen, la vigencia de las concesiones tal y como está dada y a partir de ahí permitir que se siga operando normalmente por parte de todos los operadores que tienen las concesiones y que las han estado disfrutando para que después vayamos paulatinamente ordenando el espectro conforme se vayan dando los cambios y las condiciones que vengan. Pero debemos de hacerlo de una manera paulatina, cuidadosa, respetando los derechos adquiridos y sin tener que afectar a ningún grupo ni a ninguna entidad que haya estado teniendo el beneficio de aprovechar las frecuencias que han sido otorgadas en el pasado. A mí me parece que si la discusión es sobre un tema de los cánones es más fácil simplemente reformar el tema de los cánones, pero toda la distribución tal y como se ha operado en el pasado me parece que se puede hacer de la misma manera. Por supuesto, siempre es bueno tener nuevas leyes que modernicen toda la situación en el campo, sobre todo en el campo tecnológico. Estamos muy contentos, entendemos que Antonio como un empresario le quedó muy claro los argumentos técnicos y legales que les dimos. Así es que estamos contentos, vamos a seguir desde aquí en adelante con otros conversatorios con los distintos candidatos a la presidencia de la República. Considero que lo trascendental del tema es que los políticos, hoy don Antonio o después van a ser los otros candidatos, conozcan de primera mano los diferentes detalles en materia de espectro, en materia de radio y televisión. Muy especialmente tener la claridad de que la seguridad jurídica es fundamental. La Cámara Nacional de Radio y Televisión de Costa Rica llevó un encuentro con el aspirante socialdemócrata en el marco de una serie de reuniones con aspirantes presidenciales y en momentos donde el tema de la televisión digital y la distribución del espectro radioeléctrico está entre la espada y la pared de la opinión pública en ese país centroamericano. ¡Gracias!